¡Atención, todo listo para el primer enfrentamiento, corredores! Por parte de Halcones, Cristian, por parte de Jaguares, Yusef, preparados, listos, ¡vamos! Allá van directamente hacia el mar para comenzar el largo recorrido. Ambos en la zona de la viga. Tiene que regresar Yusef hacia la zona en donde cayó una buena estrategia por parte de Cristian. Fue con más calma y logró avanzar de mejor manera. Recuerden, ambos corredores tienen que ir liberando a cada uno de sus compañeros de tribu. Ellos tienen en un costal una pieza que van a requerir para el tablero final. Comienza a tomar ventaja la tribu Jaguar. Allá viene Sadie. Cristian todavía liberando al primer halcón. Tefi está siendo ya liberada y allá viene, mostrando equilibrio. ¡Vamos, Tefi! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Tefi! ¡Venga, Tefi! ¡Venga, Chris! Tanto Jaguares como Halcones en la misma zona. Cristian y Yusef logran liberar a su segundo compañero. ¡Venga, Kat! ¡Venga, Kat! Y vendrá entonces Santi Resbala-Kate. Santi mostrando buen equilibrio. Todo es cuestión de estrategia. Ambos saben que quizá aquí no deban aplicar máxima velocidad. Simplemente deben tener mayor cuidado para que no resbalen y para que no caigan. Tenemos otra competidora que ha caído. Otra sobreviviente. El caso de Cintia que sí le pone velocidad. Comienza a ganar la carrera. Va regresando de a poco Julián. Cuatro sobrevivientes se aproximan a la zona de la playa. Es una prueba extenuante y desgastante. ¡Venga, Kat, Kat, Kat! Deben liberar también esas piezas, sacarlas del costal para facilitarle la tarea al corredor en el momento en que llegue hasta la playa. ¡Vamos, Chris! Y allá viene el último jaguar. Allá viene ya David con la última pieza. Inclusive va a llegar antes Yusef. Sin embargo, no podrá arrancar con su tablero mientras David no llegue a la playa. ¡Viene, David! ¡Viene Christian! Y en el fondo viene también Kenta. Yusef puede aprovechar el tiempo ahora que ha llegado antes, por lo menos para ir analizando ese tablero. No puede mover las piezas sino hasta que llegue su compañero. ¡Allá viene David! Va a llegar también Christian. Va a llegar también Kenta. Todo se vuelve a emparejar. Ahora sí, Jaguars tiene todas las piezas. Y Christian tiene también todas las piezas. Momento de alinear ese tablero. Recuerden, al instante en que consideren lo tiene listo, tendrán que separar las manos. Concentración total. Vean la velocidad que le está poniendo Yusef. La forma de las piezas tiene que coincidir con la pieza que han colocado en la parte superior del tablero. En disputa. Equipo de supervivencia. Machete, cubiertos, cuerda, linterna y más artículos necesarios para sobrevivir. Parece que toma algo de ventaja, Yusef. Hay un hexágono, hay una estrella. Hay un cuadrado. Y todo tiene que coincidir en cuanto a forma. Le pone velocidad también Christian. ¡Vale! ¡Revisamos! ¡Y lo tiene Jaguars! ¡Calavera para la tribu Jaguar! ¡1 a 0! ¡Atención, todo listo para el segundo enfrentamiento. Jaguares, una calavera, halcones, cero calaveras. Corredoras por parte de halcones, Kate. Por parte de Jaguares, Lupita, preparadas, listas. ¡Vamos! ¡Allá van! A toda velocidad. Lupita buscando vencer sus propios miedos. Ella en repetidas ocasiones ha manifestado que no sabe incluso nadar. Allá va Lupita. Logra pasar de buena manera al primer obstáculo, la viga de equilibrio. En mejor posición hasta el momento, Kate. Lupita bien hasta ahora. Con serenidad, con seguridad, avanzando. Es importante para ella no caer al agua. Primero por su temor y después para no perder tiempo. Y Lupita logra liberar a Cintia. Comienza a tomar ventaja la tribu Jaguar. Liberan a Ita Libby. Ita Libby ha caído. Tendrá que volver al punto de la caída para iniciar una vez más su recorrido. Bien, Lupita, bien. Cintia llega a la orilla de la playa. Deja la primera pieza. Lupita con un gran trabajo hasta el momento. Liberando ya a Kushao. Y sigue Lupita. Vean el equilibrio por parte de Lupita. Lo está haciendo muy bien. Con el temor y con el miedo, pero con mucha confianza también. Combatiendo las fobias, como debe de ser, porque esto es Survivor México. Acá viene Kushao. Llega también a la orilla de la playa. Lupita logra liberar a su tercer compañero. Ita Libby aún con algunos problemas. Logra liberar a Naomi. Sigue Ita Libby. Buscando llegar hasta el otro costado, hasta el otro extremo. Viridiana podría pasar. Viridiana podría seguir su recorrido. Inclusive podría ser a un lado tanto a Naomi como a Ita Libby. Sin embargo, Viridiana se ha quedado ahí. Veremos si intenta rebasar o no. Viridiana, venga. Viridiana. Atrás viene David. Zona de atasque. Veremos cuál es la estrategia. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Las dos en fuerza. Entre todos comienzan a platicar. Ha caído Ita Libby. Esto lo va a aprovechar Viridiana. A un lado. Y sigue Viridiana. Y también viene Naomi. Allá viene David. Y también ha liberado a Rogelio. Va regresando también Lupita. Vaya trabajo de Lupita. Y Ita Libby tiene que regresar hacia la zona de la caída. Está en la última plataforma. Sigue avanzando. Llega David. Llega también Rogelio. Están ya las cuatro piezas por parte de Jaguares. Lupita está muy cerca para que comience a elaborar ese tablero. Ha llegado ya la orilla de la playa Ita Libby. También Karim. Y Lupita lo ha conseguido. Falta también que regrese Kate. ¿Qué pasa? Lupita debe colocar las primeras piezas en la parte superior y después comenzar el acomodo. Como sea. Vaya esfuerzo por parte de Lupita. Está tomando ventaja. Sin embargo, falta que logre hacer el tablero de la manera correcta. Ha llegado Kate por fin a la orilla de la playa. Naomi le dice calma. Que se tome un respiro. Va a colocar las piezas Kate. Saca la estrella de la segunda fila. Esto es objetivo, Lupita. Arriba. Arriba. Señora, la gente es la policía. Con más, más, más. No puede ser. Eso, Lupita. Eso es la primera estrella de la tercera. Tanto Lupita como Kate moviendo rápidamente esas manos. La estrella ahora, Lupita. Un juego de concentración. Esa pasada. Exactamente. Es de acá. Va bien. Veremos si Lupita puede aprovechar la ventaja que tuvo llegando primero a la zona de playa. Ahí tiene las presas. Ahí está, ahí está. Arriba. Le sigue poniendo velocidad, Lupita. Bien. Recibe el auxilio de sus compañeros. Las indicaciones. Hasta la izquierda. Saca todo. Hasta la izquierda. Por parte de halcones veo poco apoyo hacia Kate. Nadie. Nadie la ayuda, sinceramente. le falta todavía una pieza final a Lupita. Y Lupita lo tiene. Calavera para la tribu Jaguar. Esto se pone 2 a 0. ¡Eso, Lupita! ¡Eso, Lupita! ¡Eso, Lupita! Diles que no hay enemigo pequeño. Mis hijos, que estén orgullosos de su madre. Voy a echarle ganas a todo lo que pueda con lo que más pueda. Se va a hacer el intento. Mis niños, los amo y saben que toda mi familia las amo. y hasta donde llegue se los voy a dedicar a ellos. Así que echarle ganas. Atención, todo listo para el tercer enfrentamiento. Lomento Jaguares, 2 calaveras, halcones 0 calaveras. Corredores por parte de Jaguares, Gabo, por parte de halcones, David. ¡Venga, David! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Allá se lanzan rápidamente con Nado de Bariposa, David estableciendo buenas condiciones en su primer recorrido. Buen equilibrio y velocidad a cargo de David. Ha caído Gabo, tendrá que iniciar su recorrido desde el punto en el que ha caído. David va a liberar a Salime. Gabo ligeramente retrasado. Gabo tiene que liberar a Lupita, que una vez más tendrá que enfrentarse al mar. Salime ha sido liberada y allá viene una estupenda nadadora. Buen equilibrio por parte de Salime. Sin problema alguno va a llegar a la orilla de la playa. Gabo libera a Lupita. Recuerden que todos deben venir con ese costal. Dentro del costal hay una pieza de madera. Salime deja la primera pieza en la orilla de la playa. Allá viene Christian. Por delante Lupita. Christian se muestra caballeroso con Lupita. No la derriba. Christian rebasa y va a llegar a la playa. Empieza a tomar ventaja la tribu halcón. Veremos ya acá. En este enfrentamiento halcones puede reponerse. Están perdiendo dos calaveras a cero. Llega Lupita. Llega Zadi. Gaguares tiene ya en su poder las dos primeras piezas. Viene Naomi y le pone velocidad. Yusef va a colocar la tercera pieza. Ahora viene Ken. El samurái. Y detrás del David. Ventaja al momento para la tribu halcón. David ya tiene las cuatro piezas. Tendrá que aprovechar el tiempo. muy rezagado se ve Gabo. Y muy rezagado se ve David. Veremos si este es el enfrentamiento donde logre meterse a la prueba la tribu halcón. Allá viene Gabo. Pero Gabo no podrá empezar con el tablero sino hasta que David coloque la última pieza. Lo que puede hacer Gabo es analizar el tablero. Ha llegado David. Ahora sí, Gabo tiene ya las cuatro piezas. Rápidamente las coloca. La alineación de las piezas debe corresponder a la forma de la pieza que se encuentra en la parte superior del tablero. Es importante que los corredores escuchen una sola voz. Dejan confundirse mucho más. Buena velocidad de Gabo. Empieza a mover las manos a máxima potencia. Veremos si logra acortar esa ventaja que tenía David. Aparentemente una línea ya la tiene conformada David. Hay algo que no coincide. Las formas deben corresponder. Revisamos y David lo ha hecho. Calavera para la tribu halcón. Por fin. Halcones tiene vida. Dos a uno. ¡Vamos! ¡Campeón, campeón! ¡Venga! ¡Señor! Siéntate, descansa, descansa. ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! Atención, todo listo para el cuarto enfrentamiento. Al momento, dos calaveras para la tribu Jaguar, una calavera para la tribu Halcón. Corredores por parte de Jaguar es Santi, por parte de Halcón es Julián. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Allá van ambos corredores. Julián con la responsabilidad de mantener con vida a la tribu Halcón. A Resbalado Santi tendrá que comenzar desde la zona de su caída. Si Halcón no gana Calavera, habrá sido todo para ellos y el triunfo entonces le correspondería a la tribu Jaguar. Importante que Halcón se metan de lleno a las pruebas. Importante que obtengan alguna victoria para llenarse de confianza. Hasta ahora todo ha sido para Jaguares. ¡Dale, Gabo! ¡Salime, vamos! Ambos sobrevivientes ya en la zona de liberación. ¡Salime, salime! Allá viene Salime. Gabo buscó desplazarla, no lo consiguió. Gabo termina cayendo. Gran recorrido por parte de Salime. ¡Salime, Salime! ¡Acá viene Salime! ¡Salime! Va a llegar a la zona de playa para colocar la primera pieza de madera. Gabo ha cumplido también con la tarea. Aparece ya Viridiana. Liberada también Naomi. Liberada Cintia. Tanto Julián como Santi ya en la última parte de este largo recorrido liberando a sus últimos compañeros. Ha llegado Viridiana. Viene Naomi. Viene Cintia también. en la puesto velocidad. Halcón es obligado a sacar este enfrentamiento para mantenerse con vida. ¡Viva, Rogelio! Acá viene David. Rogelio en la viga de equilibrio. Santi detrás de él. Acá nadie se rinde. Esto es Survivor México. ¡Viva, Rogelio! En disputa una buena cantidad. ¡Viva, Rogelio! ¡Viva, Rogelio! ¡Viva, Rogelio! De artefactos para la sobrevivencia. Rápidamente, Santi ya puede colocar esas piezas en la parte superior del tablero. Ha llegado Kenta y ahora sí le permite a Julián que comience su labor en el tablero a mover rápido esas manos. Julián debe sacar así o sí este enfrentamiento. Si Santi lo consigue, le habrá otorgado la calavera definitiva a la tribu Jaguar. Parece ligeramente más avanzado Santi. A punto Julián de conformar ya dos líneas. También le está metiendo velocidad. Y también lanza de alguna manera cierta presión a Santi. El duelo está interesante. Está muy cerca a Santi. ¡Revisamos! ¡Lo tiene! ¡Calavera para la tribu Jaguar! Esto significa que hay triunfo para Jaguare. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.